¡Hola a todos! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy estoy aquí, como ya habréis podido leer abajo, para traeros el haul del mes, el haul de julio de 2014 que bueno, ya se nos va también este mes, un mes más que se va y compritas que llegan y tengo que decir que como el mes pasado me he portado muy bien, muy muy bien así que bueno, lo siento por aquellos que queréis que sea mala, malísima y me compre todo lo que veo pero bueno, estoy moderada, también estos meses de verano suelen salir menos cosas no sé, o al menos es la impresión que a mí me da, o es que a mí me han llamado menos la atención bueno, no sé deciros yo os enseño lo que me he comprado y ya me contéis abajo lo que os ha parecido y esas cositas así que nada, empezamos he querido deciros que sí, yo también me veo la cara súper blanca en el visor de la cámara me miro en el espejo y me veo bien, me miro al frente y me veo fatal, me veo súper blanca no sé muy bien por lo que es, llevo la CC Cream de Essence a lo mejor es que reflecta más las luces, que claro aquí tengo cuatro luces y a lo mejor pues reflecta más pero al natural yo al menos me lo veo bien, así que bueno, no penséis que voy de Casper por la vida porque yo al menos, no sé, me veo bien, es cosa de la cámara, ha sido darle a grabar y verme de repente ¡uh! ¿qué está pasando aquí? y bueno, quería comentarlo porque seguro que alguno me decís algo y bueno, venga, empiezo ya a enseñaros mis compritas de este mes y lo primero de lo que os voy a hablar es de este iluminador de H&M que bueno, si me seguís por redes sociales en algunas de mis últimas fotos de looks y demás pues cuando pongo los productos os lo he puesto y algunos también me habíais preguntado y bueno, es el único que hay que yo sepa, ¿veis? pone highlighter pero no pone tono ni nada por el estilo y si os soy sincera, lo tenía muy visto en la tienda, cada vez que iba lo miraba pero como no suelen haber probadores o hay de muy pocas cositas, al menos en el H&M al que yo suelo ir pues era como me lo llevo, no sé qué hacer y un día dije, va, me lo llevo y me encanta, me encanta, me he enamorado desde que lo probé que es que no uso otro bueno, os lo enseño, se ve así un tono doradito y os hago swatch, pigmenta súper bien bueno, ahí lo tenéis así a lo bruto y os hago swatch aquí en la mano difuminadito ¿veis? creo que a lo mejor en la piel se va a ver mejor ahí lo tenéis, hoy me lo he puesto tiene como un halo, un pelín rosado pero no sé, me parece súper bonito y natural creo que en el swatch de la mano no se aprecia tan bien yo me muevo para que lo veáis lo mejor posible y bueno, lo que os digo, de verdad, me ha encantado, me ha encantado su precio es de 4,95€ y tiene, a ver dónde lo pone 8 gramos, no está mal, es bastante grandecito otra cosita que me he comprado este mes es el labial Pure Heroine de MAC el de la colección de la cantante Lord que bueno, es una colección exclusiva online creo que todavía queda, eh la colección simplemente tiene este labial y el eyeliner en rotulador de MAC que siempre podemos encontrar pero bueno, el labial sí que es edición limitada y supuestamente cuando se terminen ya no lo traerán y bueno, es este labial que da un poco de miedo al verlo, la verdad muy Lord ella es muy así, un poco, yo que sé, pues un poquito gótica diría de alguna manera dentro de que ella no canta nada gótico ni nada por el estilo pero bueno, suele ir muy de negro labios muy oscuros además es muy muy blanquita de piel y bueno, pues es este color morado tan chulo que mucha gente me ha comentado que es una mezcla entre el Heroine y el Ciber yo no tengo ninguno de los dos así que no os puedo decir este tiene textura Amplified Amplified con lo cual es muy pigmentado pero también es hidratante y con brillo no es mate, quiero decir y bueno, la verdad es que el color es súper bonito es un color de estos complicado yo, bueno, tengo pendiente a ver si me invento algún look para él lo que pasa es que para verano lo veo un poco de macier si es verdad que yo esta colección a lo mejor lo hubiera secado un poquito más hacia adelante pero bueno, lo que es el color me gustó mucho y es un morado que la verdad es que no tengo ninguno ni similar, ni similar y bueno, pues MAC ya sabéis, pigmentación muy buena duración buena no sé, lo de siempre si es que ya hablar de MAC es como repetirse y repetirse y bueno, el precio como veis tiene packaging normal así que es el precio habitual que son 19 euros he pecado con dos de los nuevos Baby Lips de Maybelline los bálsamos que tienen un pelín de color y que huelen y eso muy muy bien y bueno son los nuevos de la gama Electro que han sacado ahora la verdad es que si seguís a bloggers americanas o os gusta ver fotos de cositas así cookies que yo soy muy muy viciada a aburrirme y ver fotos sin fin veréis que bueno hay una variedad de Baby Lips de estos en Estados Unidos bueno, brutal así que aquí han llegado los normales que ahora mismo yo tengo uno uno y es el lo tengo súper usado y ahora han salido los Electro pero hay otros que se llaman Crystals no sé si hay algunos más bueno, hay mogollón mogollón, de verdad mogollón y bueno, pues estos son los Electro me he cogido dos el tono Strike a Rose sí es que lo tengo apuntado porque en el envase no lo pone pero bueno, lo he mirado para poder deciroslo que huele a sandía es este tono así como rosita un pelín fluor bueno, coral rosita un pelín fluor y deja un tono pues es un bálsamo de labios no lo olvidéis nunca me refiero que deja un tono muy 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 suave ¿vale? no es no es un labial un labial bueno, un labial líquido ni nada ni un labial normal tampoco que no sé por qué he dicho lo de líquido bueno, pues eso un colorcito y este es el que se llama Berry Bomb el moradito que bueno, en la barra es bastante morado pero apenas deja color menos todavía que el rosa ahí lo tenéis hay también amarillo naranja este huele como a a frutas del bosque o algo así así a arándano uva no sé muy bien exactamente es que eso no lo pone ni en los envases ni nada y en yo los compré en Mercadona los tenéis en todas las perfumerías y todo eso donde vendan Maybelline en el corte inglés pero en Mercadona en el stand sí ponía los olores pero la verdad es que este sí me acuerdo que era el de melocotón y este creo que ponía algo rollo frutas del bosque o una cosa así a lo mejor me equivoco pero algo así sí que ponía pero bueno son muy agradables la verdad es que estos bálsamos me gustan mucho hidratan muy bien dan ese colorcito que hoy un día a lo mejor que pues no te apetece llevar nada o te apetece llevar los labios muy nude pues te los puedes poner y yo que sé que me gustan y su precio son 3 euritos cada uno otra cosita que me he comprado y hace además nada un par de días es este jumbo sombra de ojos en formato lápiz o como queréis llamarlo de la marca Rimmel London de la gama Scandalize de hecho creo que también están bueno están los de la gama de Kate Moss que también han sacado unos cuantos tonos pero bueno la verdad es que el que más me gustó de todos los que vi en la perfumería fue este es un tono mirad os lo enseño se llama 013 013 teasing turquoise y es este de aquí es un tono turquesa de estos verde azulado que algunas personas lo verán azul yo lo veo verde me suele pasar siempre que yo este tipo de tonos lo suelo ver más verdes que azules pero bueno supongo que eso depende del ojo que mira y de lo que cada uno quiera tengo que decir bueno es completamente mate tengo que decir que lo he utilizado en la waterline un par de veces y pigmentar pigmenta muy muy bien tiene bastante buena duración la verdad es que sin sellarlo no lo ni lo sellé con sombra ni nada para probarlo y bueno sin sellarlo con sombra ni nada aguanto bastante bien excepto la zona de aquí del final del ojo que además a mi es que me lagrimea un poquillo bastante y se me suelen perder todos los lápices por ahí así que no resistió el lagrimeo la verdad aunque aquí pone que es waterproof que si lo es 24 horas waterproof e hidrofuge o sea para hidrofuge supongo que será eso que si lloras pues no se corre pero bueno no es que se me hubiera corrido la verdad es que no simplemente desapareció y bueno pues muy bueno lo podéis utilizar solo como sombra como base de sombra en la waterline como yo os decía para el eyeliner superior para lo que se quiera no se me gustó y otra cosita que me gustó también es que venga con el lápiz el sacapuntas ponía que era de regalo no sé si va a ser siempre así o es una cosa en plan promoción pero la verdad es que que venga con su sacapuntas viene muy bien porque en muchas ocasiones es difícil encontrar sacapuntas de la misma medida porque oye cada fabricante y cada marca y cada gama te sacan una anchura distinta y al final tienes 80 sacapuntas o te vuelven loca así que bueno muy bien por Rimmel el haberlo puesto junto y su precio es de 5,75 en Marvin Mundo que fue donde lo compré yo lo digo porque bueno ya sabéis que este tipo de productos de perfumería y tal varían muchísimo de precio de una tienda u otra o bueno muchísimo un poco de precio de una tienda u otra y bueno ya por último me quedan unas cositas que enseñaros de la marca I Hair Makeup que bueno os hablé de ella os hice un vídeo haul de esta marca hace unas semanas y bueno ya dije que a lo mejor pillaba alguna cosita más y encima bueno pues cuando repusieron la marca sacaron novedades me apeteció probar algunas cositas y me las cogí estaba pensando haceros un vídeo de estas cositas pero la verdad es que son pocas y bueno pues no sé que os lo incluyo aquí ya que este mes me he portado bien pues os lo incluyo aquí y así bueno pues lo veis y tal y luego ya más adelante si os interesa saber más en profundidad mi opinión sobre algo pues ya lo vemos vale y bueno pues en primer lugar os voy a hablar de algo que no he podido probar es una de las nuevas bases de maquillaje que se llama No Shine Please es la base matificante y digo no he podido probar porque no acerté con el tono o bueno cogí el tono 3 de hecho por aquí lo pone digo donde lo pone es que es súper chiquitito ahí el tono 3 porque bueno yo normalmente suelo utilizar en gamas de maquillaje de perfumería o cositas así Pierre René y esas cosas suelo utilizar la más clara en invierno entonces dije bueno pues un par de tonos más para ahora para verano que ya he cogido un poquito de color aunque si es verdad que todavía no estoy muy morena ni sé si me pondré morena una vez en la vida quiero decir que la base por ejemplo que me ponía el verano pasado todavía me he quedado oscura así que de momento estoy haciendo un poco mezclas y esas cosas y bueno pues me cogí esta pensando que un par de tonos más me irían bien y no es súper clara súper clara mirad os hago swatch bueno he puesto ahí un poquillo veis es súper blanquita súper blanquita ahí la tenéis así que bueno yo creo que esto debe ser como un NC15 o así de MAC o 20 20 a lo sumo así que no sé si es verdad que luego la vas extendiendo y se va acoplando un poco pero aún así es clara es clara así que bueno me esperaré estaba dudando si cogerme alguna un tono más elevado pero es que lo mismo me vuelvo a correr igual o me paso no sé ya se me han quitado las ganas así que bueno me esperaré a que me ponga más blanquita que llegue el invierno y la probaré y ya os contaré esto ya es a la larga porque bueno es que de momento no me apetece para probar una base a mí me gusta llevarla salir a la calle con ella llevarla muchas horas y claro no es lo mismo que ponértela en casa y estar aquí sin hacer nada entonces la base aguanta bien y todo bien así que bueno por eso no os puedo hablar de ella más que simplemente enseñarosla y su precio la verdad es que es muy económica vale 3,49 tiene 30 mililitros como todas las bases y bueno ya os contaré ya llegará el día en que pueda hablar de ella otra cosita de las novedades de I Hair Makeup que me compré fue este bronzer 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 como queráis que lo pronuncie bronceador que es el Chocolate Heaven hay otros dos uno creo que es con purpurina y el otro no sé si satinado bueno la cuestión es que leí que este era el mate y dije ah por este que voy y lo primero es que bueno es enorme tiene 21 gramos enorme la verdad es que no lo esperaba tan grande y eso que por supuesto especifican la cantidad de producto que viene pero yo a lo hippie pues cuando llegó el paquete fue en plan dios que pedazo de producto de bronceador y bueno pues es completamente mate ahí lo tenéis pigmenta mogollón de hecho el primer día cuando lo probé yo lo cogí como suelo coger los míos los de Catrice o los de Chanel que son los que suelo utilizar siempre y bueno fue como en plan dios mío dios mío me he pasado y bueno aunque así en la piel creo que no se va a apreciar si es verdad que pigmentan mucho eh pigmentan muchísimo son bastante modulables porque si si tú coges poquito y los vas trabajando no vas a tener ningún problema yo de hecho hoy llevo así un poquitín de contorno y un pelín así un poquito por todo pero nada súper suave y con hallachillo porque aunque parezcan claritos porque tampoco son oscuros luego dan más color de lo que parece de verdad que sí dan más color de lo que parece o al menos a mí o al menos a mí todo dependerá de lo morenitas que seáis o de vuestro tono de piel habitual o de lo morenitos que seáis también eh por supuesto los chicos también estáis incluidos y bueno pues este producto vale 6,99 y realmente creo que está muy bien es una textura súper suave no sé se trabaja muy bien y de verdad un bronceador más que recomendable al menos de momento volví a pecar con más labiales de iHer Makeup no tengo medida con los labiales ya lo sabéis que bueno es una locura para mí y bueno este me lo cogí porque cotillando cositas de la marca en webs inglesas google etcétera etcétera vi un swatch y me enamoré y es el bueno es de la gama I Heart My Lips los que tienen formita de corazón del packaging negro y es el que se llama Heart Attack Heart Attack y bueno es este color rojo tan bonito ahí lo veis me hago swatch mirad que bonito tiene como un subtono así un poco más rosado y bueno me pareció muy bueno me lo cogí de verdad por el color no por otra cosa porque lo vi en las fotos y me gustó muchísimo ya sabéis que estos labiales valen 3,29 y luego de la gama Lip Geek me cogí estos dos que uno de ellos estaba agotado no sé si estaba agotado cuando pedí los otros o finalmente lo dejé en plan para siguiente y el otro pues lo mismo vi un swatch y me gustó este es el Happy Girl que es un tono más coralito a ver creo que en la cámara se ve algo más fucsia pero os digo yo que es más así coralito es un rosita pero más coralito os hago el swatch aquí es parecido al Viva Glam Niki pero un pelín más claro ¿vale? menos intenso y menos neón y eso pero es muy parecidillo el color y este que es el Candy Rock que es un rosa ya más neón más llamativo un fucsia más flúor os hago swatch también pero luego aplicado se queda más natural también ya sabéis que estos labiales pues tampoco son la repera limonera de la pigmentación con respecto a pues eso a lo vibrantes que son pero no sé a mí es que me han gustado me diréis oye pues eres tonta ¿por qué te los compras si no son la repera limonera? pues no sé porque me gustan y me parecen súper cómodos de llevar y no sé que me han gustado y bueno pues aquí tenéis los tres y el precio de los de esta gama de Lip Geek es de 3,49 y bueno ya por último de I Hair Makeup y por último en este haul os enseño que me he cogido esta paletita la Aparental Advisori Explicit Content que en realidad se llama Explicit Content bueno lo que sea ahí lo tenéis que bueno la verdad es que no le había prestado una excesiva atención cuando salió la marca y demás y después de ver tantísimos reviews que es que parece que todo el mundo se la ha pillado pues ha sido culo veo culo quiero y me la he comprado yo también no sé es una paletita con a ver eran 32 sombras creo que sí si no me equivoco ahora mismo creo que eran 32 quito los palitos y bueno aquí las tenéis la verdad es que la paleta es muy variada tiene un montón de tonos en plan más nude más naturales claritos marroncitos pero luego tiene unos colores muy interesantes así anaranjados rojizos los azules y el verde de arriba me parecen una pasada y bueno pues que me llamó mucho la atención tengo que decir que la he utilizado dos o tres veces desde que la tengo hoy de hecho el look de ojos me lo he hecho con ella y la verdad es que estoy bastante contenta son sombras a ver un poquito el mismo estilo que os conté en el vídeo de I Hair Makeup que os hice os dejo abajo el link son muy del estilo la textura y eso a la paletita no fotos please son una textura un pelín así granulosa pero tienen bastante buena pigmentación y la verdad es que no se pierden prácticamente nada al difuminar a ver se pierden un poquito no no son sombras de super calidad pero si es verdad que se mantiene el color y replicando un poco se consigue bastante buen resultado eso si siempre utilizando prebase de sombras yo siempre utilizo prebase de sombras uso las sombras que usa así que bueno no iba a dejar de hacerlo con estas precisamente y bueno pues de momento estoy muy contenta con la paletita me parece una paletita muy mona y que muy versátil la verdad porque tiene un montón de tonos como os decía naturales para looks naturales o bueno para utilizarlos mezclando con otros tonos y los tonos intensos que tiene son muy muy bonitos para mi gusto le falta algún morado chulo porque la verdad es que los azules son muy bonitos hay uno que tira morado pero no hay un morado estos que me gusta a mi pero bueno que en conjunto me parece una paleta muy apaña muy apaña y su precio es de 9,99 y bueno chiquis pues hasta aquí mi haul de julio como veis he sido bastante buena está claro que también he comprado cositas durante el mes que os he enseñado y demás pero bueno lo que me quedaba por enseñaros era esto contadme abajo que os ha parecido si tenéis alguna de las cositas me contáis que opinión tenéis sobre ella ya sabéis que bueno en un haul yo os cuento mi opinión así de primeras no es una opinión super formada porque son cosas que he comprado hace relativamente poco y que aunque yo siempre pruebo todo porque soy de las que prueba todo casi al minuto de comprarlo pues bueno no es lo mismo que si es un producto que has testado que has estado más pendiente de saber como te funciona y demás y bueno pues nada me despido ya mil gracias a todos por estar por aquí por verme por seguirme ya sabéis que abajo en la cajita de información yo os dejo todo os dejo los nombres de los productos donde comprar mis links a redes sociales y bueno cualquier cosita que vea también os la dejo abajo y que nos vemos super super pronto en un próximo vídeo vale así que nada mil gracias y nos vemos eso super pronto que me repito mucho chao y nos vemos ¡Gracias!